Si tu auto te está dando mucho problema, ven y visita a Peter Auto Repair en la 65 de la Comercial Street, en la ciudad de Julio. O llama al 413-799-3835. Peter Auto Repair, con más de 20 años de experiencia. Peter Auto Repair, bregan con todo tipo de mecánica. Así que visita a Peter Auto Repair en la 65 de la Comercial Street, en la ciudad de Julio. O llama al 413-799-3835. Peter Auto Repair.